Señores, siendo hoy 16 de julio a la 1 y cuarto de la mañana, vean, que los desfiles de la Virgen del Carmen están prohibidos, vean. Acá al lado del CAI de Baladares viendo el desfile, vean. Para que sepa que en Bello, en Bello no hay ley, es el municipio sin Dios y sin ley, vean. La gente salía de los carros, vean, haciendo desfiles y ya la policía viendo, vean. Para eso es lo que sirve la policía acá en Bello, que no le pueden desfiles y les vinieron a desfilar al CAI, háganme en esa pues. Gracias. 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 Gracias.